Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a un nuevo video en donde el día de hoy vamos a probar los moldes hechos con impresión en 3D. Así es chicos, estos moldes duros, estos moldes ya sean impresos en PLA o cualquier otro material, que dicen servirnos principalmente para vaciados tipo yeso con cemento, nuestra mezcla de yeso creto. También podrían servirnos para porcelana fría, amasadas, saben calcando las masas para obtener las figuras. Y bueno, vamos a ver qué tan funcionales son en comparación a los moldes de silicón. El día de hoy vamos a hacer estas macetas y vamos a utilizar nuestra mezcla especial de yeso con cemento. ¿Tienes dudas de cómo hacerla? Recuerda que tengo un video al respecto y vamos a estar utilizando la fórmula de añadirle café, restos de café molido, para darles este acabado tipo cantera. Muy bien, aquí ya tenemos nuestros moldes armados. Tenemos dos moldes diferentes. Uno, este totalmente cerrado de una sola cara y otro que es de varias caras, en donde bueno, pues es una figura más compleja, así que se tiene que ir sacando por partes para evitar los candados. Y en ambos voy a colocar una capa de desmoldante en aerosol. Recuerden que el desmoldante lo hemos utilizado incluso en moldes de silicona para darles mantenimiento. Es una manera de humectarlos. Y bueno, que no se desgasten tanto conforme vamos haciendo réplicas en resina, en yeso. Y en caso de estos moldes, el desmoldante va a servir para, valga la redundancia, desmoldar con más facilidad, que nuestra pieza no quede atorada. Vamos a hacer nuestro vaciado. Yo les recomiendo golpear el molde para que no queden burbujas. Y vamos a esperar a que este material esté totalmente seco. Después de unas tres horas, este más o menos, también tomando en cuenta el clima lluvioso de Guadalajara, voy a desmoldar. Esta pieza, chicos, créanme que estaba muy engañosa porque al inicio pude retirar estas paredes sin ningún problema. ¿Qué pasó? Que al momento de llegar a la parte superior, esta se atoró bastante y bueno, pues mi réplica terminó rompiéndose. Esto no funcionó, pero vamos a hacer una, pues una segunda prueba. La segunda pieza a la que le pusimos desmoldante en aerosol, sí salió, pero con mucha dificultad. Aquí tuve que estarle raspando demasiado para que el molde liberara la pieza. También tuve que estarla golpeando y bueno, pues por fin sacó la maceta. Pero pues sí tiene el detalle de que bueno, pues salieron las raspadas. Esto no es mucho problema porque bueno, pues en sí vamos a lijar, pero pues no debería de ser. O sea, lo ideal es que salgan con facilidad. Recuerden que tengo un video sobre cómo lijar estas piezas, cómo darles este acabado maravilloso y suavecito, que también va a liberar el color del café que le pusimos. Pueden checar dicho video gratuitamente aquí en el canal. Y bueno, pues aquí les dejo un mini resumen y el acabado de esta maceta. Vamos a intentar con otro método. Esta vez en lugar de desmoldante en aerosol, le voy a poner aceite de bebé, como si pintara todas las caras de mi molde. Esto lo voy a hacer, claro, en ambos moldes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, pues vamos a colocar nuestra mezcla. ¡Gracias! ¡Gracias! En este caso, esta réplica sí salió, o al menos, bueno, mucho mejor que la primera. Sí tiene sus detallitos, definitivamente sí va a requerir lijar. Este sí tiene como que algunas imperfecciones, pero nada fuera de lo común. Pero en el segundo molde, chicos, ya no pude sacar la réplica. O sea, la pieza estaba tan atorada, por más que yo golpeara o le quisiera escarbar. De hecho, en un punto, por golpearle tanto, rompí un poquito mi molde. Pues bueno, ahí fue donde dije, ok, creo que esta pieza va a quedar aquí para siempre. Y esto no es tanto culpa de que el molde sea en impresiones en 3D, sino que para mí este molde me hubiera gustado que hubiera estado dividido en dos partes. Divisiones como las que tiene el molde naranja, para así evitar candados. Divisiones en dos o tres partes por el detalle del centro. Así que bueno, chicos, ¿cuáles son mis conclusiones? ¿Sirven o no? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. En mi opinión, diría que sí sirven, sí. Sin duda, a mí también me falta práctica en utilizarlos. Este, bueno, pues este fue como que el experimento. Sí los recomiendo siempre y cuando estos tengan divisiones, ya que piezas como estas son muy fáciles de estancar. Por ejemplo, el molde blanco, ese sí definitivamente no sé qué hacer con él. O sea, la verdad, yo siento que mi pieza ya quedó ahí para siempre. Y bueno, si ustedes quieren hacer este tipo de moldes, pues procuren tener estos detalles. Ahora, ¿para qué materiales nos sirven? Nos podría servir perfectamente para nuestra mezcla de yeso y cemento. Incluso los moldes de impresiones en 3D nos podrían servir para látex. Para resina epoxi y también para resina poliéster, para resinas en general, no lo recomiendo. Ya que estos materiales sí o sí se adhieren al molde. Pero bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó este video, recuerden que es muy importante darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Sobre todo activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando yo suba un nuevo video. Y pues nada, chicos, nos vemos la siguiente semana. Chau. Chau.